Pues aquí estamos de regreso de nuevo en Arte Huichol DF Hoy vamos a realizar una lagartija, una lagartija huichol Y quizás ya se sepan este inicio, bueno, una al centro, seis alrededor Pero aquí comienza el detalle Tenemos que poner de un lado una serina Y al otro lado otra serina, para que quede de esta manera Esto va a ser el centro de nuestra lagartija Y aquí va a comenzar todo el difuminado que vamos a llevar a cabo, ¿ok? Vamos a ver de qué manera lo ven mejor Creo que así de momento se ve mejor, se distingue un poco más Bueno, continuamos, ¿qué hacemos a continuación? Pues colocamos Shakiras alrededor de esto Siguiendo el mismo patrón, de la misma forma Y ahora vamos a colocar uno más, más claro El cual va a ser, bueno, nuestro metálico Este que no puede fallar, lo vamos a utilizar De esta manera Esta lagartija de ancho va a medir alrededor de unos seis centímetros Entonces, para que más o menos Vayan calculando su espacio Donde lo vayan a utilizar Bien Vamos viendo ¿Cómo va quedando? Ok, de esa manera ¿Qué hacemos a continuación? Bueno, ahora vamos a utilizar nuestra serina Como parte esencial del cuerpo de esta lagartija De tal manera que vamos a colocar Dos niveles, dos líneas De aserina En el mismo sentido Siguiendo esta forma Damos dos vueltas Aquí como podrán ver Pues estoy trabajando únicamente La gama de grises Porque sigo trabajando en una pieza En la cual necesito estos colores Vean como va quedando De esta manera Y ahora vamos a usar Otra vuelta Otra línea Entonces vamos colocando nuestro pegamento alrededor Los que van llegando son nuevos Y que recurrentemente preguntan Vean los otros videos Ya comenté lo del pegamento Hasta que llegue a 10 mil suscriptores Voy a subir el pegamento que uso Porque pues La verdad voy a buscar un patrocinador Tampoco va a ser así Como que bien fácil Para serles honestos No quiero engañarlos Y que Oigan amigos Y todo Simplemente Bueno esa es Esa va a ser como la fecha En la que les voy a dar de conocer Bueno los pegamentos Que uso principalmente Y ya Para que empiecen a hacer Sus piezas a gusto Vean Vamos a alejarnos un poco más Para que vaya montando Y de esa forma Vamos a hacer el cuerpo De nuestra lagartija Esta es una de las figuras más Más importantes Aquí dentro de De la artesanía huichol En esto Bueno en ayer yo la conocí Esto como chora Y acá en Morelos Les llaman besucona Son gecos en realidad Pero así se les conoce Entonces más o menos Para que vayan ustedes Ubicando Bueno ya de aquí Ya tengo el centro De mi lagartija Entonces voy a colocar Bueno aquí pegamento Abajo ya hay Vamos arriba Colocar pegamento Y lo que voy a hacer Ahora es Iniciar con El primer Degradado Con la primera línea Para poder hacer Ese difuminador Que necesito Entonces que hago A continuación Voy a colocar Blanco alrededor De esta pieza Con el blanco Y voy a colocar En el lado Del centro Voy a colocar Un total De cinco shakiras Los colocamos Una aquí en el centro Otra en la parte De arriba También centrar Y permítame abrir Un poquito más La toma Para que vean Donde la voy colocando Y de esa manera La dejamos De los dos lados Ahora viene La parte En la que voy a ir Colocando los piececitos En este caso De este lado Va a ir La cara Y de este lado Va a ir La cola Entonces Justo Es una figura Muy sencilla Pero la verdad Da mucha luz Ya saben Los que ya han visto Los otros videos Nada más Aquí podemos Yo estoy trabajando En grises Pero ustedes pueden Invertir los colores Que quieran Obviamente No más Supriendo Los oscuros Por oscuros En otros tonos O los blancos Si no Que tienen blanco Pues uno Que sea muy claro Un azul muy claro Un verde muy claro Un rojo muy claro Nada más Para crear un poco De contraste Bien Entonces Que hacemos Pues vamos a colocar Las patitas Tanto de enfrente Como de atrás Y lo hacemos De la siguiente manera Justo a un lado Donde colocamos Nuestras últimas Shakiras blancas Vamos a colocar Tres De esa forma Ok Uno Dos Tres Y así De este lado También Una Dos Tres Del lado De arriba También Uno Dos Tres Así Y ahora Vamos a hacerle Una punta Para que quede Como un triángulo La base De las tres Shakiras Con dos Que siguen Y una En la punta Vamos a hacerlo Así Colocamos Uno Dos Y la punta Así fácil Después Uno Dos Y la punta Nuevamente Enseguida Pero la parte De frente Vamos a colocar También dos Y una Y acá arriba También Dos Y una Así Mero Vale Ahí ya está Pareciendo Esto Un estrellito Pero A continuación Vamos a hacer esto Vamos a colocar En las cuatro Vamos a dejarnos Un poquito Las cuatro Las cuatro Vamos a colocar Pegamento De tal manera Que rodee La última Shakira La Shakira De la punta De acuerdo Y ahora vamos A tomar por ejemplo La parte de abajo Y vamos a poner Justo en la punta Una Dos Y luego Una Y dos Ok De igual manera Con el lado De acá Uno Y dos Después Uno Y dos Y vamos A hacer lo mismo Con Plans de Enfrente Uno Y dos Uno Y dos Bien Y arriba Igual Uno Dos Uno Dos Cuatro En total ¿Vale? ¿Qué hacemos A continuación? Pues vamos A sacarle Esas patitas Pero vamos A apoyarnos Un poco También Del color Blanco De una vez Para que no Quede en espacio Ya ven Que el blanco Es el que le va A dar luz Después De lo que Acabamos De poner Que es El justo De la serina Este color Negro Como brillante Entonces Hacemos Eso Vamos a comenzar Con las patitas De atrás Primero Con los dos Con el par De patitas Y nos vamos Así La cara Y ahora sí Me la puse A mí mismo Difícil Pero no pasa nada ¿Qué hacemos A continuación? Bueno Pues Colocamos Un punto Blanco De esta manera Uno Uno Entre cada dos Una Entonces aquí Y hacemos Lo mismo Con la patita De atrás También Entonces Uno 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 Y uno Y dos Y colocamos Pegamento Ahorita Ahorita van a ver Cómo esto Va a ir Tomando Forma Bien Ahora Esto que está acá Lo hacemos De la siguiente manera Colocamos una Shakira Shakira En esos espacios Que dejamos Una y una Y también acá Una y una Vámonos Una y una Bien Y ahora Ponemos más Pegamento Que nos hace falta De esta De esta manera Y ahora Hacemos la parte final De las patitas De este lado Colocamos Una 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 Y esa La dejamos así Y aquí Colocamos Una Otra Otra Y la otra La dejamos así Ahora Para que resalte Más Vamos a dejar Más primero Para que vayan bien Ahora Seguimos La línea blanca Que venía de acá Para Que le dé vuelta A Los deditos A nuestras patitas De esta Lagartija Lo hacemos De esta manera Comenzamos acá Y aquí mismo Lo que siempre les menciono Ya están compactaditas Las Shakiras Ya no necesitamos Irlas acomodando así De una manera Forzada Sino que Solitas Van encajando Todas Que tal Y hacemos Lo mismo Con este lado Que tal Y listo Miren Ya tenemos Las patitas Traseras Ahora vamos A estirar Un poco más La colita Para que le dé Más Más forma A nuestra Lagartija Y se van a preguntar Como lo hacen Pues lo hacemos De la siguiente manera Por lo menos Yo lo hago De esta manera Tomamos en cuenta Que Nuestras Shakiras Que están acá Terminaban en punta Entonces Yo voy a comenzar Decorando De la siguiente manera Vamos a poner Primero pegamento Y que se salga Un poco Para acá Se lo puedo mover Para que Puedan Checar Creo que se ve mejor así Bueno Pues hacemos esto Aquí en esta parte Donde están Dos Shakiras En este nivel La punta tiene una Después dos Y después tres Donde tiene dos Hacemos lo siguiente Y después Vamos buscando Llegar Hasta donde Haya punta Quedando Así De acuerdo Y ahora Seguimos Ese mismo Sentido De la siguiente Forma Igual Donde quedaron Dos Ponemos Una Y una Y después Vamos buscando La punta Nuevamente Ok Y así Nos podemos Expandir Nada más Que va a haber Un punto Donde Tengo que Torcer La golita De La lagartija Para que tenga Más forma Para que se vea Más estético Y si parezca También Un poquito Una lagartija Bien Hacemos lo mismo Buscando La punta Para que quede De esa manera Ahorita Ya nada más Pongo La que sigue El siguiente nivel Y Vamos a poner Ya la colita Bien Ok Entonces Buscamos Donde hay dos Después Donde había una Ponemos dos al lado Después Dos Y Terminamos En punta De esa manera Y aquí Vamos a hacer La punta De nuestra colita Hacia este lado Y lo hacemos De la siguiente manera Aquí quedaron Aquí quedaron Dos Tres Cuatro Quedaron Cuatro Shakiras Voy a utilizar Esta parte Para poner Una Dos Y después Y después de esas dos Voy a hacer Lo siguiente Voy a poner Más pegamento Acá Ok Voy a poner Más pegamento Y después de estas dos Que puse Voy a poner Tres ahora Entonces Pongo tres Después dos Y Enseguida una De esa manera Y ya Terminé la cola Entonces ya que estoy De este lado Voy a aprovechar Para darle La primera vuelta Para contornear Toda esta cola De esta manera Y ya tenemos Ahorita Pues la mitad Básicamente De nuestra figura Ya damos Falta la cabecita Y hacerle Su sombreo Entonces Vámonos Aquí Vean Habían quedado Unos huecos Los cubrimos Con blanco Porque estoy Usando yo Blanco Y vean Como encajan Las Shakiras Parece magia Esto Vamos a ver No Aquí ya no parece Magia Aquí ya Está fallando Vamos a ver Ah Miren Ya Quedó Bravo Bravo Y sigue Bueno Seguimos Con Nuestra Cualidad Acá Híjole Híjole Esta pieza No la voy a subir Acá Pues la subo A mi Instagram Ahí en Arroba Arte Wichol Ahí pueden Seguirme Y ahí pueden Ver las piezas Como quedan Terminadas Y pues ya Con todos los videos Que han visto Pueden hasta Incluso hacer Sus piezas Si son vivos Pueden decir Ah mira Hizo así Y acá Y al final Se completó Porque ahí Si subo Las fotos Claritas Y de cada Parte Y entonces Ahí pueden Darse cuenta Arroba 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 Wichol DF En Instagram Ahí pueden Seguirme Y ahí van A ver Los que recién Llegan a este Canal Pues pueden Darse cuenta De lo que He hecho Y Anímense a Hacer Sus piezas Ok ¿Qué pasó Aquí? Pues pasó Que se desacomodó Pero ya vieron Como Hombre Si Si me derrifo Esto es fácil Una vez Que le encuentras Sentido A las Shakiras Ya Todo lo demás Se te facilita Vamos Viendo Ok Listo Ahí está Hombre ¿Qué tal? Que hubo Que bárbaro ¿No? Ahora Vámonos Con La parte De El frente Nada más Que Aquí En lugar De seguir Con las patitas Como hice Primero Me voy a Aventar La cabecilla Vamos a ver Cómo Nos sale Vamos a aventurarnos Siganme Siganme A ver Que A ver Cómo Nos sale A ver Que sigue Aquí Jole Bueno Pues esa es La cabeza ¿Verdad? Ay A ver Uno Dos Tenemos dos Niveles Y para este Caso Creo que Debí haberle Puesto otro Nivel Pero Nada Con eso es Suficiente Entonces Vámonos De este lado Aquí todavía Puede ser El cuello El cuello De nuestra Lagartija Pero Nosotros Como Somos Muy Vividos Lo que Vamos a Hacer Es Ampliar Más La cabeza Desde Esta zona Desde Este punto Donde Hay Dos Shakira Ponemos De un lado Uno Del otro Ok Y Que Hacemos A continuación Bueno Pues Creo que Vamos a Ponerle Los Los ojos Los ojos A nuestra Lagartijilla Ok Nada más Así Con dos puntos Es suficiente Cubrimos Colocando Shakira De esta manera Y Nos vamos Hacia arriba Buscando Punta Pero no Vamos a Colocar La última Shakira Vamos a Llegar Hasta Donde Haya Dos Nada más Ok Y Nos Hacemos De esa Forma Ahora Que Hemos Puesto Ya Nuestra Carita Vamos A 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 Que Rifernos Con Una Lengüilla Que Parezca Por lo Menos Una Lengüilla Pero Estoy Pensando Que Color Utilizar Para Que Si Se Note Un Poco Venga Utilizar Un Gris Por Ganas Vamos Utilizar Gris Este Gris Este Gris Y Hacemos Lo Siguiente Colocamos Una Gris Después Dos Que Quede De Esta Manera No Se Vayan Equibutar Y Como El Sombreado El Contorno Lo Estamos Haciendo En Blanco Aquí Vamos A Colocar En Medio De Esas Últimas Dos Grises Que Colocamos Vamos A Poner Una Blanca Si Y Y Aquí Ya Podemos Colocar A Los Lados Para Que No Se Nos Vaya Chueco Podemos Ir Colocando Blanco Que Es Lo Que Al Final Le Va A Dar Vuelta También A Esa Parte Del Cráneo Y De La Lengüita Entonces Nos Vamos A Hasta Acá De Esa Manera Que Hacemos A Continuación Pues Lo Siguiente Vamos A Colocar Más Pelamento De Un Lado Y De De Esa Forma Y Ahora Vamos A Poner Nuestras Shakiras Poquito Más Arriba De Esa Manera Y Ahora Vamos A Poner Un Así Y Un Así Y Ahí Termina Nuestra Lengüita Vifida Ya Que La Tenemos Vamos A Colocar Ahora Un Poquito Más Pegamento Si Es Que Nos Falta Como Es Mi Caso Y Damos La Vuelta De Esta Manera Híjole Bien Más Que Chulada Que Tal Si Llegaron A este Punto Ya Ustedes Ya Pueden Hacer Arte Bichol También Como No Bien Ahora Vámonos Para Atrás A Terminar Nuestras Manitas Nuestros Deditos Nuestras Patitas Como Le Quieran Llamar Las Delanteras Igual Tienen Que Ir Mirando Hacia Atrás Los Deditos Ok Entonces Recuerden Que Lo Que Habíamos Hecho Esto Ya Lo Tomamos Como Si Fueron Una Flor originaria Esta Partecita Justo Que Dejamos Así Tomamos Como Si Fuera Lo Original Un En Centro Seis En Al En Trabajar Entonces Que Hacemos Una Justo En Medio De Cada Dos De Esta Manera Bien Y Esta La Dejamos Ahí Total Y Acá Igual Una Dos Tres Cuatro Y Lo Mismo Que Hicimos En La Parte De Atrás Vamos A Hacerlo Acá Que Vayan Viendo Hacia Atrás Nuestras Shakiras De Esta Forma Bien Ahora Lo Podemos Acá También Que Tal Y Ya Vamos A Darles Última Voltecita A Esos Deditos Para Concluir Nuestra Figura Colocamos Pegamento Si Es Que Nos Falta Ok Y Vamos A Colocar Nuestros Deditos Hacia Atrás Aquí Si Le Ponemos Otro Uno Dos Tres Ahí Va Que Tal Que Hubo Y Ahora Si Vamos Vamos A Colocarle Blanco Alrededor Ya Para Terminar De Contornear Toda Nuestra Figura Si Se Dan Cuenta Hay Un Espacio Más Amplio Aquí Que Acá Entonces Ahí Va A Ser Un Rollo Yo Podría Cortar El Video Y Acomodarlo Pero Para Que Aquí Se Resuelve Todo En Vivo De Un Jalón Y Pues Que La Verdad Cuando Usted Estén Haciendo Sus Piezas Se Van Encontrar Con Los Mismos Problemas Vamos A Hacer Esto Más Realista No Voy A Cortar El Video Sino Que Voy A Ver Cómo Le Haciendo Vamos Colocando De Esta Forma Y Ahí Está Bravo Híjole Y Bueno Yo En Este Momento Estoy Viendo Lo Que Puedo Hacer Y Eso Que Estoy Viendo Esto Del Lago Voy Hacer Lo Siguiente Primero Voy A Contornear Esta Parte De Acá Voy A Enfocarlo Un Voy A Se Puede Ok Voy A Contornear Pero Comenzando Desde Acá Atrás Nada Más Para Ver Si Hay Espacios Aquí Así Va A Haber Espacio Para El Segundo Y Aquí Me Voy Siguiendo Me Siguiendo Voy Siguiendo Y Aquí Ya Puedo Hacer Dos Cosas Ya Puedo Jalar Con Mía Sin Tanto Problema O Si Tengo Otra Aguja Pues Con Una Aguja Me Apoyo Vean Vamos A Jalarlo Un Poquito Más Para Acá Pero No Hasta Ahí Puede Entonces Lo Jalo Todo Eso Ay Dios Mío Y Ahora La Parte De La Cabecita La Voy Empujar Todita Y La Voy A Empujar Y La Voy A A A A A Comodando Para Empezar Porque Ya Tengo Práctica Entonces Lo Puedo Hacer Esto Todavía No Ha Secado Creo Que Con Eso Suficiente Ahí Ya Van Acabar Las Dos Bueno Las Tres Lancas Creo Una Dos Y Tres Ay Ya 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 Se Hizo Ya Quedo Esto Y Ya Nada Más Hay Que Emparejar Esta Parte Para Ver Donde Faltan Siempre La Parte De Las Figuras Es Como La Más Complicada El Sombrero No Hay Tanto Problema De Ese Ir Siguiendo Y Acomodando Bien Las Chiquiras Pero Las Figuras Si Son Como Lo Esencial Vamos Vamos Ah Falta Una Aquí Está Listo Que Tal Y Así Es Como Terminamos En Esencia Nuestra Figura Ahora Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Ponerle La Primera Vuelta De Nuestra Metálico Ya Después Del Metálico Lo Único Que Voy A Hacer Es Ponerle A Serina Y Termino Con Negro Como Este Video No Ha Tenido Cortes De Ningún Tipo Y Llevamos Hasta Ahorita Veinticinco No Veintiséis Minutos Treinta y ocho Según Lo que estoy Grabando Pues Es lo que Ustedes Deben de Tardarse Si van Empezando Es lo que Deben de Tardarse En hacer Esto Yo Esto Lo puedo Hacer Que En la Mitad De Tiempo Sin Problema Acomodándome Bien Y Haciendo La Figura Sin ir Enseñando Y hablando De nada De eso Esto lo comento Para que Ustedes Más o menos Se vayan Midiendo Vayan Viendo Su Tiempo Y Todo eso Y No Tengan Ningún Problema Aquí Como el Fondo Es Blanco A veces Me Confundo Y Acabo De Notar Un Error Que Tuve Porque Me Brinqué Una Shakira Según Yo Según Yo Y Ahorita Vamos A ver Miren Acá Abajo Que Falta Una Porque No Me Dijeron Y Todavía Le estoy Pudiendo Yo Transparente Vamos A ponerle Blanco Para que Ya se Termine Esto Ok Hasta Aquí Ustedes Ya Tuvieron Que Haber Tomado Su Tiempo Y Ya Nada Más Sigue Lo Más Sencillo Que Es Ir Haciendo El Contorno Y El Difumilado En Este Caso Voy A Visar Mi Metallica Que No De Cualquier Lado No Hay Problema Y Vean Como Va Acomodándose Todo Este Casco La verdad Me ha costado Trabajo Hacerlo Porque Además De que Ahorita Han Descasa La Shakira En Color Blanco Aquí En México Por Que Avanzo Más Rápido Ya Que Esto Al Ser Repetitivo En Mi Caso Si Trabajo Varias Piezas Me Aburra Entonces Necesito Estar Trabajando Varias Para No Aburrirme Y No Hacerme Más Lento Si Trabajo Una Pieza Por Mucho Tiempo Me Hago Más Lento Y Comienzo A Cometer Incluso Errores Bien Vamos Viendo Aquí Que Paso Bueno Movemos De Shakiras Hasta Este Punto Si Se Dan Cuenta El Pegamento No Ha Secado Por Completo Si Lo Dejo Dos Horas Ya Se Secó Pero Miren Hasta Una Hora Incluso Para Poder Moverla Sin Tanto Problema Si Secara Antes Fuera Un Relajo Esto Y Olvídense Desastre Que Terminar La Parte De Abajo De Atrás Y Aquí Como Les Dije Nada Más Sigue Serina Después Negro Y Hemos Terminado Nuestra Figura Nuestra Lagartija Estará Concluida Terminada Sin Ningún Problema Pero Vean Híjole Vamos A ver Cómo Queda Esta Parte Que La Que Quedó Hace Rato Un Poco Floja Ah Miren Encajaron Bien Todos Sin Ningún Problema Ah Miren Hay Veces Que Aunque La Chaquira Sea Calibrada Sucede Esto Esta Chaquira No Encajó ¿Por Qué? Porque Está Más Delgadita Y Está Un Poquito Más Larga Déjala Saco Para Que La Vean Ahí Está Chéquense Más Listo Y Fíjense Cómo Están Las Otras Las Que Vienen Cómo Están Y Esta De Plano Si Está Más Más Larguita Pues La Quitamos Y Como Ya Nos Quitó Pegamento Hay Que Poner De Nuevo Pocas Veces Pasa Esto Sin Consideren Que Eso Puede Suceder Y Soluciona Rápido En octubre Ya Cumplo Octubre Sí En octubre No recuerdo Qué Día La verdad Pero Solo recuerdo Que en octubre Yo inicie Como negocio Trabajar Arte Hach Ya Tengo Mucho Haciéndolo Pero Inicie En octubre Del 2015 Así Ya Formal Que Ya Empecé A facturar Entonces Ojalá Me acordara Que Ya Fue Vean No sé Que Fue Octubre Ahí Vamos Y Vamos Bien Espero Les Vaya Gustando Esto Vamos A Alejar Un Poco Para Que Vean Cómo Va Quedando Ahorita La distancia Se mira Bien Pero La verdad Es que Ya Físicamente Luce Muchísimo Mejor Además De que Este Terminado Lo van A poder Ver Ahí En Instagram Y Van A poder Darse Cuenta De Cómo Lucen Ya Todos Los Iconos Y Los Colores Combinados Vámonos Que Hacemos A continuación Pues Colocamos Ya nada Nada más Nos faltan Dos colores Aquí La serina Y el negro De acuerdo Entonces Para no Hacerles Esto Tan Cansado Y Porque La mayoría Que he visto Los videos Ya Ya lo Sabe Aquí En este Punto Y ahora Si Voy A cortar El video Voy a ponerle Pausa Para Terminar De Contornearlo Aquí Ya no hay Ningún Problema Desde la Segunda Línea Ya me Di Cuenta Que No Voy A Tener Ningún Problema En Que Las Shakiras No Encajen Entonces Ya nada más Voy a ir Decorando Y Aquí Si Ya le voy A poner Pausa Para Pasárselos Ahorita Ya terminado Y les voy a decir Cuanto me tardé Para que Ustedes También Tomen en Cuenta Cuanto Tiempo Se Tarda Uno Aquí Dándole El contorno De estos Dos colores Son dos Líneas Nada más Les Confirmo Es Este La serina Y Después De ahí Ya sigue El Color Negro Y Ya Prácticamente Terminaríamos Nuestra Figura Vale Voy a poner Pausa Y ahorita Les muestro Cómo ha Quedado Listo Ya está Terminado Vean Cómo ha Quedado Qué tal Vean Nada más Ya Terminamos Nuestra Lagartija Háganla Practíquenla Ya Ya en las Últimas Dos Líneas Me Tomé Unos Cuatro Minutos Para que Más o Menos Calculen Ustedes Y Queda De esa Manera Perfecto Nos Vemos En el Próximo Vídeo Hasta Luego Ves 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 Gracias.